¿Qué es el periodismo deportivo? Si bien es el día del periodista en general, el periodismo deportivo es un rubro dentro del periodismo mismo que tiene sus particularidades, como el periodismo judicial, como el periodismo de arte o de otras cuestiones. Y la verdad que a uno que le gusta es un desafío, porque siempre decimos, y no es a modo de victimizarse, sino que es una realidad que desde el interior cuesta todo un poco más. Pero afortunadamente, con el correr del tiempo, el periodismo ha ido ganando un espacio en el interior por convicción, por permanencia, por difusión de las distintas actividades. No es más que difundir lo que ocurre en las distintas comunidades, en las instituciones, el trabajo que se realiza a nivel dirigencial, las actividades deportivas, las disciplinas, los deportistas que, digamos, merecen y requieren un espacio ganado. No, esa es nuestra función, visibilizar, dar a conocer, instalar las actividades que se realizan, en ese caso en el periodismo deportivo que me consultás, y que, bueno, tiene en realidad distintas facetas, pero un origen común, que es en definitiva el periodismo, difundir y dar a conocer las cosas que se generan. Comencé en 1993, estuve en el primer medio de Canal Abierto, aquí en Presidencia Roque Sespeña, todo el Chaco, parte Formosa, que fue Canal 11, con el programa de Todo Chaco Noticias. Comencé en una FM, continué, y hoy, y también estuve en los diarios, en primera línea, en el diario El Diario, en 1995-96, y actualmente tengo la radio que es FM Orígenes, que para mí es un placer, porque uno como periodista siempre sueña con tener algo propio, y bueno, yo cumplí con ese sueño, y eso hace que les diga a las personas que tienen un sueño, que luchen por él, que sean constantes, que siempre piensen que va a salir, y va a salir, porque a mí me salió. Por supuesto que en el camino hay un montón de vicisitudes, pero con el tiempo se las supera, y Dios sabe lo que uno ama, y creo que te ayuda a llegar al objetivo. ¿Por qué elegiste esta profesión? Elegí porque cuando, o sea, me llevó, mi sueño era la radio, y en esos años no había tanta posibilidad de estar en un medio de comunicación, ¿sí? Yo dejaba mis inquietudes en todos lados, porque mi papá es vendedor ambulante, y tiene una voz de locutor impresionante, pero nunca tuvo la posibilidad de estar en un medio de comunicación, y en las grandes fiestas, él se hacía el locutor para la familia, y usaba un grabador que tenía un cassette, y como un pianito, y él hablaba, y yo de que era chiquita dije, algún día voy a cumplir ese sueño. Y hoy para mí es un placer poder contarlo. Y sobre todo le quiero decir a los jóvenes que tienen un sueño, que no aflojen, que luchen por él, que sí o sí lo van a conseguir. Y más allá del orgullo de la familia, el orgullo propio es el más importante. Lo que es esta profesión comunicadora social, un gusto la verdad poder estar acá con ustedes, formar parte de lo que hacen día a día. Hay periodismo acá en Saespeña, hace años ya se viene haciendo, se viene trabajando, así que feliz de poder formar parte de todo lo que es este equipo, junto a todos ustedes que me enseñan más que nada, porque hay veces que uno dice, se puede hacer periodismo en el interior, pero sí, hay muchas cosas que suceden en el interior chequeño, las cuales merecen ser conocidas, porque yo creo que el periodista es lo que, esa es su función, contar la historia, tener ese privilegio de poder ver la historia en primera plana. ¿Por qué elegiste esta profesión? Elegí esta profesión porque desde chica siempre cuando venía desde casa, estaba en casa, nunca me podía faltar a la hora de la merienda y almuerzo, ver el noticiero. Me crié viendo el noticiero nacional, después pasé al noticiero provincial, uno que creo que todo el mundo vio en su momento y el cual al día de hoy también lo siguen viendo. Y desde ahí nací mi pasión por el periodismo, la información y me dediqué a esto. Estoy comenzando, eso es cierto, estoy comenzando, soy nueva y es algo que me gusta y de a poco le voy agarrando la mano. Más que nada, agradecida de que tengo compañeros y compañeras acá en Saespeña que son colaboradores y que saben acompañarme. Informar, informar a la gente y también ayudar a la difusión de cosas que le interesen y que le importe a la gente, por sobre todas las cosas. Lo más importante es informar a la gente las cosas, informar, decirles y tenerles al tanto y a través de nuestra información también que puedan acceder a lograr sus objetivos, sus gestiones propias y ellos siempre, los vecinos, los vecinos, las vecinas, tanto de Chaco como de otras provincias, también esperan informaciones que a veces nosotros somos los que tenemos que, valga la redundancia, informarles sobre cualquier tipo de gestión que tienen que hacer propia para su persona o para su familia y también las obras que se están realizando por ahí a nivel municipal, a nivel gubernamental, a nivel Cámara de Diputados, lo que se trata, lo que se va a tratar en cada reunión de Cámara de Diputados y bueno, en fin, en todos los medios oficiales que hace a la gobernación, por supuesto.